Esta bonita melodía al buen amigo José Garbalena, hasta el cielo, algo de su terruño que dice así. El misterio que existía en la celda 27, fue un alacrán bonzoñoso, que a los presos daba muerte. Era el terror de la celda, ese maldito alacrán, porque al preso que ahí entraba, muerto lo habían de sacar. El gobierno es de Durango, el indulto prometía, que al preso que ahí encerraba, que amaneciera con vida. A la cárcel cayó un hombre, por el año del ochenta, y pidió que lo encerrara, en esa maldita celda. Pedro Rojas era el hombre al que le tocó su turno. De entrada a la veintisiete, para pagar sus abusos. Pidió que le concedieran, un cerillo y una vela, para alumbrarse poquito, en esa lamentada celda. Cerca ya, de medianoche, vio a la lacra un traicionero. Y aprovechando el momento, lo tapó con su sombrero. Cuando llegó el carcelero, a recoger el difunto, Pedro le dice sufriendo, yo ya me gané el indulto.